Después de un excelente año en el ámbito nacional, el biciclosista antioqueño Carlos Mario Quendo se enfoca en buscar la clasificación a sus terceros Juegos Olímpicos para lo que viajará este fin de semana a participar de la última válida de la Copa Latinoamericana de BMX. Viene el Latinoamericano a la Argentina, sería la final. Es una válida importante porque estamos en la sumatoria de puntos a clasificación a Tokio y la idea es ir a seguir sumando para el país, pensar en que podemos ganar y que podemos estar ahí pensando en dar lo mejor de nosotros y que Colombia pueda estar siempre en las mejores posiciones. Oquendo, medallista de bronce en 2012, combina ahora su profesión de deportista de alto rendimiento con el rol de padre de sus recién nacidos gemelos. Bueno, de verdad es muy contento, es un tema muy diferente, es un tema que es más de alto rendimiento que el deporte y me ha tocado organizar bien los tiempos porque hay que dormir un poco más porque uno normalmente no duerme casi y también dedicarle más tiempo a la familia porque ya antes nos llegaba uno a dedicarlo a lo de uno que era descansar a hacer cosas propias y hay que llegar a trabajar con las familias y a estar con ellos pero igual contento he sabido hacerlo y estoy contento del tema, yo sé que eso va a ser más fácil. Carlos Mario con 31 años recién cumplidos y que viajará en compañía de la también antioqueña Andrea Escobar se enfoca también en dejar un legado que perdure en el BMX. En estos momentos tenemos alrededor de unos 5 deportistas que están en proyección pero necesitamos tener por unos 10 para sacar muchos más deportistas que no salga de pronto mañana pero sí pasado mañana y que sean muy buenos y muy talentosos. Las competencias se desarrollarán este sábado y domingo en la pista Vicente López de Buenos Aires, Argentina donde recientemente se disputaron los Juegos Olímpicos de la Juventud.